¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a este canal, espero que estén súper bien. Mi nombre es Ari, por si no me conocían. Si les gusta este video, no olviden por favor darle click al botoncito rojo que dice suscribirse y darle click también a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. En el día de hoy, como pueden ver en el título, les voy a enseñar a hacer este maquillaje para que estén listas en Navidad, para que sean divinas en cualquier reunión y que de ataque sean las más bellas. Así que si quieren ver cómo hago este maquillaje y los productos que utilizo, sigan viendo este video. Bueno, yo quiero hacer el tutorial desde acá para irles explicando todo lo que voy a utilizar y no grabar luego la oce, ¿no? Lo quiero hacer diferente. Yo ya tengo bloqueador solar, que eso lo utilizo todas las mañanas, todos los días, salga o no salga de mi casa. Y luego lo que hago es utilizar esta crema hidratante. Esta crema hidratante es de Aven. Esta marca me ha parecido buenísima porque me trata muy bien la piel. Mi piel es súper sensible. La verdad es que con poquita cantidad ya tenemos toda la cara, entonces yo me la pongo así. Obviamente mis manos ya están súper, súper lavadas y limpias. Y ahora lo que yo utilizo es esta prebase. Yo solamente utilizo prebase cuando el maquillaje que voy a hacer es un maquillaje importante. O sea, cuando es algo que necesito que dure más, cuando sé que le voy a poner hartas cosas a mi piel. Pero en una rutina diaria jamás utilizaría prebase porque pues es muy pesada. Esta prebase es de ELF y es una prebase especial. Es color verde porque mi piel es rosada, roja. Entonces lo que hace este color es controlar esa rosácea. Se llama Blamish Control Face Primer y lo que les digo, solamente la utilizo cuando el maquillaje va a ser como agresivo y necesito que me dure un poquito más. Igual solamente utilizo una cantidad mínima, o sea como esto. Se me fue la mano. Y lo pongo normalmente en las zonas en las que yo soy rosadita, que es como en todo esto. Y en el mentón también. Luego de que mi piel humecte estos productos, lo que yo hago es ponerme la base. Esta es la que yo estoy utilizando en este momento. La llevo utilizando, ya voy a cumplir un año. Es de Physicians Formula y me ha parecido súper buena porque mi piel, como les digo, es muy delicada. Y esta me parece que, no sé, me funciona. Yo investigué un montón sobre la marca y esta la probé y me gusta bastante. Y me la pongo con esta brochita que es del mismo color, pero no era la que venía con esta base. Y es así, redondita. Entonces me la pongo. A mí me gusta esta base porque es como seca. Entonces la verdad es que sí maquilla súper bien y dura un montón. Cubre mucho. Pero si tu piel, digamos, que no es tan grasosa o si es seca, pues no va a funcionar muy bien. Tienes que mirar eso. Igual yo no me voy a poner tanta base. Además que también un poquito ya te alcanza para todo. Vamos a ir con los ojos, que es mi parte favorita. Yo hoy tengo esta paleta. Me gusta mucho esta paleta porque tiene tonos súper brillantes y las cachas muy pesadas. Entonces eso está perfecto como para eventos navideños. Voy a comenzar con este color de acá que es un poco naranja y es la que voy a poner como de base. Lo cool de este maquillaje es que logremos como en la parte de arriba tener un tono café, rosado. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo en este momento es poner un tono un poquito más oscuro en la cuenca. Porque cuando tenemos la cuenca muy pintada lo vamos a ver mucho más profundo y eso es un tono divino. O sea, como un acabado divino. Lograr eso es muy chévere. Ahora voy a utilizar este tono de acá que es muchísimo más oscuro. Es más café. Y lo voy a poner en la parte de afuera. Y lo lindo del maquillaje siempre es que todo esté muy en degrade, que no se vea un color marcado luego el siguiente y luego el último, sino que se vea difuminado todo. Primero voy a poner un dorado que es sombra, que no tiene tanta escarcha o que no la tiene tan pesada como para ver. Y lo voy a poner en toda la parte del centro. Ahí ustedes alcanzan a ver un poquito de lo fuerte que es esta, que ni siquiera es la que ya tiene la escarcha. Yo solamente la pongo como de base. Esto obviamente también me va a mantener muchísimo más tiempo el color porque igual es una sombra dorada. Y ahora sí voy a poner los brillitos. Si de pronto al poner los brillos, al poner el dorado, se les pierde el café acá. No pasa nada, ustedes vuelven y lo retocan. Me hice de este lado porque me da mejor la luz, entonces así van a poder ver muchísimo mejor. Una vez tengamos los párpados listos, vamos a ir con las cejas. Yo la verdad en esto no he explorado mucho, en marcas, en productos. Yo siempre tengo una sombra café y un pincelito de estos para cejas, entonces no les puedo recomendar mucho. A mí me parece que las cejas son súper importantes porque realmente enmarcan el rostro. Entonces yo la verdad sí las defino súper bien y las relleno, obviamente sin exagerar. Y trato de hacerlo natural en el sentido en que digamos yo tengo estos pelitos hacia arriba, entonces yo mantengo de esa forma, no los tapo ni nada. Ahora me voy a delinear los ojos. A mí me costó un tiempo encontrar una técnica para delinearme buena que me funcione siempre y que ya me quede como me gusta e igual todas las veces, pero lo aprendí como en internet en un tutorial que vi y lo que hago es untar no mucho, pero tampoco que quede poquito líquido en el pincelito. A mí definitivamente con este fue el que mejor me fue. Y lo que hago es llevar el final del párpado como hacia la punta de la ceja y una vez lo tengo ahí, la llevo hacia abajo. Cuando uno está empezando a practicar y ve esto, le parece enorme, pero después se van a dar cuenta de que queda bien. Y la cuestión sí me parece que es de perderle el miedo a que se vea como algo agresivo y brusco. Y una vez tengan como la puntica lista, ya es súper fácil llevarlo hacia el resto del ojo. Entonces lo que hacen es empezar a llevar el resto hacia allá. Y ahí ustedes se dan cuenta y dicen, no, no me gusta tan así, la quiero más gruesa o como, y ahí la van modificando. Y la práctica hacia el maestro, esto es de solo ensayo-error, ensayo-error. Si ustedes se dan cuenta, una vez tenemos los ojos delineados, ya las cejas pierden agresividad porque el negro también nivela un poco. Y ahora me voy a ir con mis pestañas que también parece algo súper importante. Si tienen postizas y se quieren poner perfecto, es navidad, disfrútenlo. Hoy yo voy a utilizar esta pestañina que a mí me fascina, es la que estoy usando dos años ya. Es la The Falsies Push-Up Angel de Maybelline. Obviamente el hecho de tener pestañas postizas le va a aumentar la calidad al maquillaje porque hace que los ojos sean enormes y que sea mucho más lindo. Pero si ustedes también tienen una buena pestañina, les va a quedar súper súper bien. Entonces, ahí verán. Ahora yo voy a hacer un poco de contour. Yo he estado utilizando este de Elf hace como seis meses. Es el tono Fiji y este es muy cool porque trae un bronzer y un rubor y ambos tonos son muy, muy, muy bonitos. Esto también del rubor tiene su magia y hay que escoger el tono que a ustedes les vaya. Como yo soy rosadita, busco un rubor que sea muy, muy suave porque si no me va a ver súper roja. Entonces, tampoco es la idea. Pero utilizo el café como acá, saliendo de la oreja. En esto, la verdad, tampoco soy muy experta. Me tocaba aprender así. Y si ustedes quieren un poquito más, se pueden poner hacia este lado para que la cara o el rostro se vea más enmarcado. Y un poquito le pueden dar como una pinceladita a la nariz, como al lado y lado. Así. Y yo tengo esta paleta de iluminadores que también son de una marca colombiana que se llama Sammy. Es súper lindo porque son iluminadores dorado, rosado, beige, rosado muy sin brillitos. Un blanco típico. Y está este que es un blanco que va hacia lila. Entonces está muy, muy cool. Sé que esto lo tienen varias marcas, así que si ustedes pueden conseguírselo, háganlo. Este lila a mí me encanta para ocasiones especiales. Voy a subir un poquito la luz a esto. Porque detalla muy, muy linda la cara. Entonces yo me lo pongo acá. Como en esta zona. Me lo pongo también, por ejemplo, acá. En el labio. Que se vea blanquito. Esto me encanta. Y luego un poquito por aquí. Y un poquito por aquí. Nos quedaría faltando el labial. Que yo siempre, siempre les voy a recomendar el mismo. Porque yo lo utilizaré no sé hasta cuándo. Que es el rojo Red Revival de Maybelline. A mí me fascina ese labial. Y les juro que estoy obsesionada. Con esto yo no me pauso para nada. Cojo un espejito. Y lo veo súper bien para ponerme mi labial. Lo que yo primero hago es pintarme la M. Como que eso me parece súper importante. Como que ahí yo ya delimito de donde no me voy a pasar. ¡Y tarán! Dios, yo amo, amo este look. No se imaginan cuánto. Me siento súper navideña. Me encanta. Y ahora que estoy rubia otra vez. Me encanta este tono. Me parece que se ve hermoso. Así que por favor. Si ustedes se maquillan así. Mándenmelo por mis redes sociales. Que yo voy a estar súper contenta. Y ya se ponen los aretes del color de los labios. Algo brillante. Y quedan perfectas para Navidad. Cuídense mucho. Y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!